bioquímica, especialista en nutrición y directora del Instituto de Formación Profesional de Roger de Nuria, en Barcelona. Con todos vosotros, Olga, muchas gracias. Gracias. La primera causa de muerte aquí, en España, es en las mujeres, es precisamente la enfermedad cardiovascular. La segunda, en los hombres. Esa fue la primera razón. Y la segunda razón, porque entre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovascular, uno de ellos, y muy importante, y además evitarle, es la mala dieta. Tenemos enumerados un montón de factores de riesgo, y según recientes estudios, nos dicen que el 80%, aproximadamente, de los casos de cardiopatía, están causados por algunos otros factores evitables. Por ejemplo, es evitable enfermar, evitable el sedentarismo, evitable hacer una mala dieta. Por eso he elegido esto. Y la tercera razón por la que he elegido esta ponencia es porque yo soy profesora, y también he sido profesora aquí, en Monzorada, hace 15 años, en una escuela de cardiopatía, y yo enseñaba en dietética naturista y oriental. Algunos de mis alumnos están por aquí presentes. Y, como siempre, la ciencia avanza y hay que ponerse al día, pues he querido poner al día a todos ustedes, y también a mis ex alumnos, en un tema tan delicado, tan importante, como es la prevención cardiovascular. Y aunque la ciencia avanza y hay cosas nuevas, lo que nunca tenemos que olvidar es que una alimentación sana, con ingredientes naturales y así, procesamientos industrializados, eso siempre va a ser así, nunca va a cambiar. Para mostrarles esto, os voy a leer una historia. Hace unos 25 años, doña Eterina Fernández, vecina de Flores del Sil, ama de casa y madre de cuatro hijos, perdió a su marido en un accidente laboral. Con 35 años, tuvo que buscar trabajo. Se enteró que trascasaba la panadería de la esquina de su calle y se la quedó. Su vida transcurría entre la tienda y su casa y no tenía tiempo para nada. Hasta que un buen día le dio una angina de pecho. Esta angina de pecho lo obligó a tomarse la vida con muchas más cámaras. Por suerte, el negocio llegó un poco mejor y pudo contratar a una persona que la ayudara. En pocos años, había engordado 10 kilos, a la vez que su colesterol había ido un aumento. El médico le recomendó visitarse como una dietista con el objetivo de bajar el peso y rebajar los niveles de colesterol. La dietista le quitó los alimentos y grasa, todos, hasta las sardinas, el aceite, la mantequilla, el tocino y todo lo que tenía mucha grasa. Y también le quitó todos los alimentos que tenía mucho colesterol. El que más colesterol tiene, de los más habituales que comemos, son los huevos. Por lo tanto, fuera huevos. Y ya, de vino nada, nada de nada. A ella le costó muchísimo dejar, sobre todo, dejar de comer salinas y huevos. Le encantaba. Y además estaba dentro de su escasito presupuesto. También tuvo que renunciar a una copita diaria de vino tinto que se tomaba en el banco de sus vecinos. Y aunque llevaba todas las indicaciones a baja tabla, no consiguió más que bajar un poquito de peso y un poquito los niveles de colesterol. Pasaron casi diez años y doña Irina seguía con el miedo metido en el cuerpo. En cualquier momento le podía dar un infarto y dejarlo al famoso a sus cuatro hijos. Una amiga le habló muy bien de Marta, una joven dietista le fue enferrada que acababa de diplomarse en Barcelona. Quizás haya descubierto alguna cosa nueva, se dijo, y Nicota ni perezosos se fue a la consulta. Marta le puso una dieta insólita para ella. Tenía que tomar salinas a poder ser a diario. Mucha verdura regada con generosas cantidades de aceite de oliva. Podía comer cada día un huevo y tomarse cada día una copita de vino. Sin embargo, le quitó el azúcar, la bollería, el pan blanco y casi todo lo que se compra en el supermercado envasado. Bueno, en la dieta del concurso podía tener un problema, porque era muy molosa y porque además todos los excedentes que tenía en la panadería cada día se los llevaba a casa, la bollería, los pasteles que hacían allí, bueno, nunca había problema. Pero, parecía todo tan nuevo, sin embargo, la joven Marta le recordó un gran fan que había aprendido de su abuela. Quienes más blanco comen el pan antes con la tumbada. Y ahora empiezo la ponencia. Quizás la mayor parte de vosotros, y los que habéis estudiado conmigo también, pues siempre hemos relacionado el molestero con el posible accidente cardiovascular. Todo empezó con unos experimentos que se hicieron hace ya muchísimos años. Bueno, entonces, bien, este está publicado en el 2006, pero en el momento también hubo otros. Un experimento que se hizo dando de comer huevos a los conejos. Entonces, durante un tiempo se les da de comer huevos y desarrollaba atenosclerosis. Pero, claro, hay que tener en cuenta, que eso se dio en cuenta muchísimos años más tarde, que los conejos son vegetarianos y la metabolizan el colesterol. A la luz de estas primeras investigaciones que relacionaban colesterol con aterosclerosis, se hicieron otro, muchos otros estudios como este que vemos aquí. Y, bueno, cantidad de ellos que poco a poco fueron avanzando y profundizando en estas relaciones de colesterol y de los accidentes cardiovasculares. En tanto, empezaron ya con las hipoproteínas, con las HDL, con la DLD, etc. Todo empezó en un pequeño pueblo de Boston, en Framica, donde se hizo el primer estudio. Este estudio parecía gusto y se centraron mucho en este tipo de estudios. Sin embargo, hay otros estudios, por ejemplo, este de 2001, que se hicieron con mucho más rigor y mucho más extenso en muchos países. Y en él se ve, como podéis apreciar, en la línea de arriba, en esta línea de arriba, están niveles de colesterol crecientes, y en la línea de abajo, muertes por accidentes cardiovasculares, que no van a la par ni de lejos. Por lo visto, esto no tiene nada que ver. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Porque realmente el colesterol que hay en los alimentos no tiene nada que ver con lo que luego tú tengas en la sangre, porque el hígado se encarga de hacer el equilibrio, de tal manera que si tú pones muchos alimentos récords en colesterol, el hígado fabrica menos. De hecho, bueno, nosotros, fijaros cómo le vamos a tener miedo al colesterol si la leche materna está cargada de colesterol. Es mucho peor no tener colesterol que tener un exceso de élite. De todas maneras, el hígado es el que acabo de regularlo. De tal manera que los lejanos que no comen ningún producto animal no tienen problema, por lo general, no tienen problema con el colesterol, ya que su hígado lo fabrica todo. En realidad, la primera confusión viene a nivel popular en mezclar colesterol con lo que realmente es un problema o puede ser un problema, que son las lipoproteínas. Esta confusión es tan sencilla como confundir un parco con la mercancía que lleva dentro. El parco son las lipoproteínas, que son esa especie de transportadores, son unos transportadores para líquidos que hay en la sangre, que esa cosa, lógicamente, no podrían quejar. Entonces, tenemos ahí una serie de transportadores que llamamos lipoproteínas que llevan, entre otras cosas, el colesterol. Hay muchos tipos de lipoproteínas que las que más nos interesan desde el punto de vista dietético, son las HDL, las LDL y las VLDL. Los barcos llevan su mercancía. Por ejemplo, las HDL llevan poco colesterol, las LDL llevan más y las VLDL llevan, sobre todo, triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, lo importante para el río, es decir, para nuestro sistema circulatorio, no es la mercancía, es el barco que transporta la mercancía. Bueno, el libro está ilustrado de tal manera que podemos ver que el LDL es ese transportador que va a dejar la mercancía en las células y el HDL es como los camiones de la basura que van recogiendo el excedente. Por eso es muy importante que las LDL estén equilibradas con respecto, perdón, las HDL y las LDL estén equilibradas. Tenemos la manía de llamarle a las LDL malas y no la dibujo aquí como un demonio porque es lo que se hace, aunque no es así en realidad. Pobres de nosotros si no tuvieramos el LDL. Bien, pero ¿en qué ha avanzado la ciencia? Seguramente esto, la mayor parte de vosotros ya lo pueden decir, ¿verdad? ¿En qué ha avanzado? ¿Cuáles son las últimas noticias que tengo que daros? Pues que no todas las LDL se consideran dañinas para nuestro sistema cardiovasculado. Solamente se consideran dañinas las que son pequeñas y densas. Se llaman A por B. Acordémonos de esto porque luego con la dieta veremos cómo podemos hacer que no tengamos de estas pequeñas y densas. ¿De acuerdo? Es como si esos barcos pequeñitos al chocar con la cardiovascular pudieran penetrar en ella y causar un daño. Esto lo tienen más fácil los pequeñitos que los grandes. Pero bueno, lo que nos interesa si lo queremos aportar de raíz del tema cardiovascular es ver qué pasa, cómo se genera la aterosclerosis. La aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial, iniciada por algún daño. Vamos a ver cuáles son esos daños, los más importantes. La hiperdiscución, niveles altos de glucosa, niveles altos de oxidación en la sangre, los radicales libres, las sustancias oxidantes. Un metabolismo que se llama L-homofisteína, que si está alto es gravemente dañino para la pared arterial de la suprada. Los tóxicos, por supuesto, también, y pensemos que los tóxicos más agresivos son los líquidos, las gasas oxidadas, aunque en origen, teóricamente, sean buenas o sean insaturadas, pero estas son las que más fácilmente se oxidan. Y la falta de vitamina D, y hay otras muchas cosas. Todos estos factores hacen que se empiece un proceso inflamatorio en la pared de las arterias. Todo es lento y con el tiempo va haciendo su trabajo lentamente. Es una presión lenta que va produciendo un proceso inflamatorio crónico. Ahora ya tenemos el endopelio dañado. Ahora es dentro de un juego, las LDL pequeñas y densas. En un endopelio dañado, las LDL pequeñas y densas penetran y empiezan a acabar el problema. Cuando hay cualquier problema inflamatorio en cualquier parte de nuestro organismo, cualquier agresión, nuestro sistema inmunitario empieza a trabajar. Y se desarrolla una serie de mecanismos en los que no me voy a detener, que como consecuencia llegan a desembocar en el proceso de aterosclerosis, desgraciadamente en algunos casos, en el desprendimiento de trombos. Bien, no tenemos mucho tiempo en dedicarnos a esto, porque yo quiero irte a ver qué podemos hacer con la alimentación para abordar de raíz todos estos temas. Los marcadores sanguíneos están en continua evolución. Desde que ocurre una investigación científica hasta que se desarrollan los protocolos en los hospitales y llevan al usuario, pasan muchísimos años. Pero no tenemos que esperar muchos años a que nos analicen las NAPOV en la sangre, porque si se trata de qué alimentación hago como prevención, no necesito que me hagan esos protocolos. Veremos a ver qué he de comer para que no tengamos las LDL NAPOV, es decir, las pequeñas y densas muy altas. Entonces aquí, bueno, esto es un poco para los médicos y los entendidos, pues una serie de marcadores sanguíneos que nos pueden arrojar luces acerca de cómo puede estar nuestro sistema circulatorio. Bien, vamos a ver dentro de la alimentación. Volvemos al cuadro inicial, donde vemos todos los factores que nos pueden dañar. Y vamos a ir tocando lo que me parece más sencillo y que podemos todos aplicar. La hipertensión tiene muchas causas, pero una de las cosas que todo el mundo ya sabe es que no le va bien la sal. Pero yo os diría algo un poco más concreto. Lo que no le va bien es la sal refinada. Os comentaré qué otros tipos de sal podemos utilizar para condimentarlos a nuestros plazos. La glucosa, ¿cómo la controlamos? Rebajando los azúcares y todos los hidratos de carbono de alto índice glucémico. No sé si sabéis que el pan blanco tiene un índice glucémico más alto que el azúcar todavía. Las oxidaciones, ¿cómo las podemos contrarrestar? Con antioxidantes. Ahí tenemos una variedad enorme de vallas, de frutas, de verduras, de frutos secos con un montón de antioxidantes. Esta sustancia de angina, llamada L-como-cisteína, que desgraciadamente hacerla tenemos en circulación sanguínea, parece ser que la podemos eliminar cuando tomamos vitamina B6, B9 o B12 en la alimentación o en suplementación. Bueno, claro, si nosotros tuviéramos que desarrollar cada punto de estos, no necesitaría, bueno, necesitarían muchísimas horas. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con las verduras. Las verduras tienen en sí, esas verduras variadas, de distintos colores, tienen en sí muchos de los ingredientes protectores del sistema cardiovascular. Tienen muchos antioxidantes, tienen esas vitaminas que necesitamos para deshacerse de los tóxicos y además no se ayudan para la curación hepática. No olvidemos que el hígado es el gran regulador de los lípidos serbíneos. Entonces, esto nos ayuda, además de las hierbas hepaticobiliadas, que no me voy a detener. Bien, entonces, si hemos dicho que lo bueno es tener las HDL altas y las LDL pequeñas bajas y los triglicéridos también bajos, vamos a ver cómo lo podemos hacer a través de la dieta. ¿Cómo se puede hacer? Pues, primero, evitar lo que perjudica, evitar lo que eleva las HDL, que son las hídricas. ¿Qué tenemos que evitar? Mirad, lo que más va a ir en contra de las HDL, que son nuestras protectoras, nuestras únicas proteínas protectoras, son las grasas tranas. ¿Dónde están las grasas tranas? Pues, en los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, en los aceites refinados, en los frutos a altas temperaturas y en muchos, muchos productos industrializados, hasta una simple bolsita de patatas fritas, bollería, etc. En Estados Unidos hay obligación o ley de marcar en los paquetitos todos estos productos industrializados la cantidad de grasas tranas que tiene. Aquí todavía no. No es obligatorio, por lo tanto, el usuario no va a saber que ya se te trata, digo mejor mujer, estos alimentos procesados industrialmente porque no tenemos la garantía en absoluto de que estén libres de grasas tranas. Bueno, pero que sube las HDL, no todo va a ser penas, ¿verdad? Una de las cosas que más sube el HDL es el ejercicio físico regular y adaptado a la persona y también el aceite de oliva virgen. No vale el aceite de oliva sin más. Tiene que ser el aceite de oliva virgen, luego es de ECOPE. Y otra más pregunta, y también una más confusión, es qué pasa con las grasas saturadas. Porque a esta señora, a M. Dima, a la del cuento, es un cuento, ¿eh? Es un cuento que yo he intentado, no es verdad. No vais a preguntar a la panadería de flores por Enedina porque no va a estar. Bueno, pues Enedina me la intenté. A Enedina, la dietista, la primera dietista, le quitó todas las grasas saturadas porque en aquella época se creía que las grasas saturadas eran muy dañinas. ¿Y por qué decían esto los que yo también lo decía? ¿Por qué lo decía? Pues porque hubo muchos estudios. Uno, el principal fue el de Asil Keyes, en el 986, en el que hizo una relación de siete países, viendo las muertes con enfermedades cardiovasculares y la cantidad de grasas saturadas que se consumían en la dieta. Pero, curiosamente, cogió solo siete, los siete que le interesó. Se llegan a coger los 22 del estudio, hay un montón que podéis ver a la derecha que no tenían relación. Es decir, que a veces sabemos lo que nos interesa. Claro, también podrían haber tomado como referencia, o podríamos haber tomado, lo que incluyo todos como referencia. Otra cosa que realmente, aunque sí que se ha demostrado, que tiene mucha relación, cantidad de azúcar y mortalidad coronaria. Este estudio es bastante antiguo, de 1957, lo que he oído desde entonces. En ese momento, nadie le hizo caso. Tuvo mucha más relevancia y importancia entre el señor Anstel Keyes, que además enseguida se puso a colaborar con industrias farmacéuticas y historias de estas. Estos otros no tuvieron mucha relevancia. Ahora, sabemos por estos estudios de 2010, muy recientes, y que son meta-análisis, que también si son análisis que recogen todo lo que estuvieron haciendo hasta el momento, y sobre esa base, son nuevos estudios. Pues en un seguimiento de 347.000 personas, se ha llegado a la conclusión de que no hay relación, evidencia, entre la masa saturada con un aumento del riesgo cardiovascular. Así que estamos de nuevo a la vuelta. De todas formas, sí que es verdad que las casas saturadas suben las LDL, que de momento si vais al médico y nos lo miran, ah, pues ya ha subido, tiene usted un riesgo. Yo esto lo dejo en una gran interrogación, porque ya os digo que los protocolos tardaron años en llegar, todavía en Barcelona, que estamos un poquito más adelantados, si vas a los laboratorios a la Terte, los van a hacer, pero bueno, aquí no va a hacer nadie. Esos análisis del tipo de LDL. Bueno, pues entonces vamos a quedar, porque la grada es saturada. En realidad, sí que leve el LDL, pero no aumenta el riesgo, el cardiovascular. De todas maneras, hay carnes y carnes, y aquí vienen otros, muchos problemas, por ejemplo, la mayor parte de los industrales industrializados están llenos de tóxicos para nuestro sistema circulatorio. No, toda la carne es igual. La carne de pasto es una pasada. Yo la me estaba enterando ahí en Cataluña, en esta vez en cada una banja, de carne de terreno, en ternera de pasto, y curiosamente, en las investigaciones que están haciendo como la Universidad de Lleida, han visto que tiene unas cantidades de omega-3 muy interesantes. Yo no lo sabía. Yo creía que el omega-3 se gustaba el pescado. Es un gran carne protector. Bueno, otra cosa también curiosa, la grasa de ecos si viene de un proceso muy industrializado, no es dañido para el sistema circulatorio. Bien, pero, ¿qué es lo que más nos interesa? Pues evitar todo aquello que genere las LDL pequeñas y densas. Pues mirad, son las grasas trans y los azúcares refinados. Así que esto es lo primero que hay que sacar de la dieta. Y os llamaría la atención quizás a ver cuando hablamos de azúcar, la gente dice, no, si yo no tomo pasteles. Bueno, y si tomas cada día una Coca-Cola, mirad la cantidad de azúcar que tienen, solo una nacióncita de Coca-Cola de nada. Y si me tomo un actinel, pues también. Y si me tomo unos cereales de desaluno, pues también. Es decir, que todos los productos industrializados están calmaditos las cantidad de azúcar. Bueno, este es un panel ilustrativo de la cantidad de azúcar que tienen cada uno de esos productos. Está hecho con nuestros alumnos de dietética. Ellos mismos se quedaron patidifusos al ver la cantidad enorme de azúcar que tiene muchos productos que tú lo ignoras. Por ejemplo, en la parte de arriba están todos los refresos. Y dices, madre mía, pues es que parece que ocupan todo el azúcar con el refreso, ¿no? Bien. Nos interesa por otro lado que os hayamos visto lo que vamos a quitar. Acabando bien claro, ¿eh? O sea, fijaros que siempre no se había dicho que si el colesterol, que si la casa es saturada, pues resulta que da la casualidad que es mucho más dañino que el azúcar y los refinados y las fracas de todo lo anterior. Bien. ¿Qué baja las LDL? A mí nos interesa bajarlas. Importante es el número y el tamaño. Así que vamos a ver cómo baja el número. Mira, para bajar las LDL hay montones de estudios hay un estudio amplísimo que está durado hace muchos años, el estudio Prediment, y continuamente hay muchas universidades españolas que están haciendo estos estudios y ven las ventajas del aceite de oliva virgen, de los frutos secos, de las semillas y de algunos cereales integrales, especialmente de la vena que no tomamos normalmente en pocos. La vena tiene una particularidad, tiene beta y un carros que se ha visto que es un gran regulador de los lípidos y además que se ha visto en experimentos que es protector cardiovascular. Aquí solamente tengo que deciros un detalle importante. Siempre se habla de las nueces que son buenísimas, ¿verdad? Cuando las nueces las consumís peladas, que se compran ya peladas, hay una probabilidad muy alta de que estén oxidadas, son muy delicadas, así que os aconsejo comprarlas con la páscara y, por favor, que no estén oxidadas, ni las nueces, ni las semillas, ni ningún fruto seco, ni ningún aceite, porque tienen ácidos trazos poliinsaturados, tremendamente delicados, que son estupendos y maravillosos para el sistema circulatorio, pero un gran veneno si están oxidados. Bien, otra cosa importantísima a tener en cuenta es que no consumen los triglicéridos. Los triglicéridos los fabrica el hígado ¿sabéis a partir de qué? Porque mucha gente les ola esto también a rasa. Pues no. Los triglicéridos los fabrica el hígado a partir de alimentos ricos en azúcar, alimentos de alto índice glicémico y del alcohol. Fijaros que ahí también he puesto un plato de arroz blanco. Pero si hay que horror, no me dices que el arroz blanco es malo. A ver, es que sea malo, es que todo suma y como lo importante es el nivel de glucosa en la sangre, lo que pasa nada es una pequeña cantidad de arroz acompañada de un montón de verdura y otros alimentos. Si fuera integral sería totalmente diferente. Pero bueno, incluso la fructosa que en medios naturistas se le ha elevado a una categoría que no le corresponde es un gran y potente inductor de la formación de triglicéridos, incluso mayor que la propia azúcar. Así que esto también habría que verlo. ¿Qué nos baja los triglicéridos? Pues mirad, el pescado azul y que en realidad los omega 3, EPA y DHA. Para nosotros lo más práctico y lo más sencillo con la alimentación es comer sardinas, arenques, caballas, jureles, etc. Esto es mejor que el atú, el vomito y el pez espada cuando sostienen mucho mercurio. Entonces mejor pues que sean pequeños. Reducen las enfermedades cardiovasculares pero cuidado que no sirve para los accidentes cerebrovasculares porque los omega 3 fluidifican la sangre. También hay que tener cuidado si una persona está tomando síndrome o un fluidificante potente de la sangre cuidado con tomar suplementos de omega 3. No pasaría nada con las sardinas, nada de nada si no nos asustemos. Importante para poder para que nuestro organismo pueda utilizar el omega 3 como cardíose protector es importante que esas sardinas o esos jureles no los elevemos a alta temperatura que los sacamos de una manera muy suave que no sean fritos que la grasa no se haya calentado demasiado. Una manera muy buena son los ingredientes de vinagre, no es cierto. congelándolos previamente dos días por aquel principio de precaución de que no tengan sardinas. Bueno, y qué me decís de los huevos? ¿Verdad que no se ha metido el miedo en el cuerpo? No hay que comer huevos porque son dañinos? Pues yo me he llegado una alegría con tienen cámaras. Esto es bastante reciente del año pasado, 2013. Un estudio muy interesante que cogió a una serie de personas que ya tenían síndrome metabólico, ya tenían su colesterol alto, sus triglicéridos altos, ya estaban mal. Se les dio durante unas cuantas semanas tomar nada menos y nada más que tres huevos al día, no eran fritos, ¿eh? Y mejoraron el colesterol en los triglicéridos. Yo no voy a recomendar a nadie que tome huevos para bajar el colesterol. No, por favor, no me intentáis mal. Simplemente vamos a contarle el miedo. Hay otros, lo que está clarísimo es que no aumenta ni la sed de lene ni el debo cardiovascular. Pero una indicación, la indicación que yo doy es no pasa nada por comer uno al día. Yo antes decía que no, ¿verdad? Luis Sato no lo explicaba. Bueno, por eso que las cosas han cambiado. La mejor manera de tomar los huevos es que la yema quede cruda, o casi cruda y la cara cocida. La cara hay unos anticutrientes que se destruyen al cocer. Pero no es bueno que el colesterol que hay en el huevo, en la yema, que se concentra, por cierto, el alimento que actualmente tomamos que más colesterol tiene es el huevo. Ese colesterol que hay en la yema, si no se ha elevado la temperatura, no se ha oxidado, no es fácil que se oxide y no nos hace ningún daño. Este es un huevo, hecho, de acuerdo, una de mis profesoras, es hecho al vapor, con una hoja de colo, pero también se puede enlocher, el pasado por agua de toda la vida. ¿Y qué me decís? ¿Qué he podido deciros de las fitosteroles que tanto han dicho en la termisión? Bueno, pues que efectivamente bajan las LDL, pero no hay ningún estudio, no se ha podido demostrar que disminuyan en el riesgo cardiovascular. Y las estatinas, lo mismo, efectivamente bajan la CDL, pero no se ha demostrado en ningún estudio que bajen el riesgo cardiovascular. Es decir, no previenen la muerte por enfermedad cardiovascular. Creer que si fuera así, no tendríamos los niveles tan altos de muerte por accidente cardiovascular que tenemos que no disminuye. Llevamos un montón de años teniendo esta enfermedad como la enfermedad que más muertes causa. Por lo tanto, no debe de funcionar demasiado bien. Bueno, hay cosas que tienes efectos secundarios porque a veces el colesterol baja demasiado y sobre todo porque produce un déficit de coenzima U10 fundamental para un saneamiento del corazón. Por lo tanto, hay que saber que si se toma estatina, que en general no me meto con unas cuestiones médicas dicen que todo esto, nuestros protocolos cambiarán cuando cambien, de momento no han cambiado, pues el que te va a sus niveles y te confío a su médico, por favor, no déjale tomar su medicamento. Si está tomando estatinas, pero por favor, que lo acompañe con un suplemento de U10. Esto ya se viene haciendo en muchos países. Bien, y la sal. Pasamos ya de tema. Nos hemos dejado ya todos los líquidos y vamos a ir a la sal. Las personas que tienen la tensión alta siempre tienen ese mayor riesgo cardiovascular, eso parece que sí, que es verdad. y se limitan totalmente la sal de la dieta. En realidad, cualquiera de nosotros debería de hacerlo como prevención. Pero, fijaros, qué curioso, de los cuatro gramos, aproximadamente, se recomienda no pasar de cuatro gramos al día de cloruro de sodio de sal, que sería 1,6 gramos de sodio. Pues, fijaros, estamos como promedio en nuestra población alrededor de 11 gramos al día. Pero no es porque comamos la comida muy salada, me refiero a la comida que hacemos en casa. Es por la cantidad de sal oculta que hay en los alimentos. Estos de la izquierda que están echados están cargaditos de sal. La mayor parte de los alimentos industrializados lo están. ¿Qué opciones podemos dar? Hay una cosa que os dije al principio, evitar la sal refinada. Algunos a lo mejor no sabían que había sal no refinada ni sal sin refinar. Pues sí que la hay. La sal refinada es el grado de sodio a secas. Mientras que la sal una rufinada tiene un uso de los minerales y olipolimentos que pueden ser cargos saludables. Uno de ellos es el magnesio. Aquí, por ejemplo, tengo la foto de una salarina gris de Bretaña que tiene la composición en la parte de atrás y que daríais alucinados de la cantidad de magnesio que tiene. Otra opción es mezclar una sal buena rufinada con hierbas. Hay casas que ya lo hacen, por ejemplo, este herbamare. Y una opción que está poniéndose muy de moda, al menos en Cataluña porque estamos en el Mediterráneo, es utilizar el mar de sal agua de mar purificada. Es muy interesante. De hecho, lo venden en hasta las pescaderías para cocinar el marisco y el pescado. Parece que queda mucho más bueno. No lo dejo de fe de ello porque ahí en Cataluña sí que lo utilizo. Y luego, otras opciones que también son interesantes son, por ejemplo, el kamari o el miso que no solamente, bueno, sí que tiene sal, vamos a decir que no, pero también tiene un saborizante natural, el ácido glutámico, que poniendo poca cantidad, poca cantidad de sal, hace, o sea, poca cantidad de tamari y por tanto de sodio, hace que el alimento tenga muchísimo más sabor porque este ácido glutámico es un potenciador natural de los alimento. Bien, y ahora vamos al capítulo de los antioxidantes. Fijaos, hablamos mucho de las lipoproteínas, pero lo que más nos interesa de todo es proteger la pareja cardiovascular el entuteídeo que dure lo más tiempo posible, el mayor tiempo posible de forma muy elástica, que es como tiene que estar y sin danos. Para eso están los antioxidantes. Aquí tenemos a la izquierda un montón de vallas cargarísimas de antioxidantes, pero en realidad si comemos frutas y verduras de colores variados, aquí tenemos un montón de antioxidantes. Y hablando de antioxidantes, y estando en el día se preguntó las del vino, ¿verdad? Porque si una luna cierra por ahí va a decir ¿y el vino en qué? Bueno, hombre, yo tengo lo siento porque el vino motiva alcohol y eso limita su utilización. Claro, mucho alcohol no va bien. Entonces, ¿qué es mucho o qué? Es poco. Bueno, eso depende de cada persona, pero una copita al día, no solo un poquito más podría ser, pues, estaría bien. Pero, yo que he escogido uno de los múltiples estudios que hay sobre las gotades del vino tinto es un estudio en el que se ha hecho con vino, con alcohol y vino sin alcohol. Y resulta que encontraron que lo que realmente tiene más efecto no es el alcohol, claro, son los compuestos fenólicos del vino, los antioxidantes del vino. La mayor parte de los estudios que están hechos con el vino y con otros antioxidantes son estudios in vitro o estudios con animales. Hay muy pocos con humanos, mucho más difíciles de hacer. Entonces, aquí, en este estudio se concluye como muchos otros que quedan por hacer muchos más estudios en humanos. Simplemente, sí, tomar vino tinto a poder ser un vino de buena calidad y que tenga muchos antioxidantes. Y hablando también de antioxidantes, ¿sabéis por qué el aceite de oliva es tan cardio-segudable? No solamente por el ácido oleico, que es mono-insaturado, sino también por la gran cantidad de antioxidantes que tiene, o que son micronutrientes, están en muy pequeña cantidad. Son los tocoferoles, los polmifenoles, los flavonoides, pero resulta que estas sustancias protectoras no están en todo el aceite de oliva, solamente en el virgen. Y mejor, si es virgen extra y mejor si es virgen extra de primera presión en frío. Y todavía mejor si es de la variedad cornicabra o de otras variedades que se ven un poco fuerte. Yo esto lo descubrí hace poco porque mi cítulo con suedro tiene una almazara y entonces me explico lo de la cornicabra. Claro, y entonces resulta que la pequena, que es radioxobasin, porque es más suavecita, pues tiene muchos menos polifenoles que pedan. Resulta que ese que sale un aspecto es el mejor desde el punto de vista de la cosa que nos hace en nuestras artes cardiovasculares. También es muy interesante la vitamina E, un gran antioxidante de líquidos. Ahí tenemos el aceite de gel de trigo, las pipas de girasol, no el aceite de girasol refinado, no, por favor. Este es muy negativo para la salud cardiovascular. No utilicéis, si tenéis, queréis hacer un programa de producción cardiovascular, no utilicéis el aceite de girasol refinado. Utilizad y comer todas las semillas de girasol, porque la gana que son estupendas, pero no el aceite refinado. En su lugar, el de oliva. El de oliva, mínimamente bueno, que sea virgen o virgen extra. Y el aceite de gel de trigo ya se considera más un suplemento dietético. Bueno, y en estos diez minutitos que me quedan, ahora vamos a organizar un poco cómo podemos hacer nuestras dietas, ¿vale? Porque hemos dicho que cosas nos vienen bien para las semillas cardiovascular, pero en conjunto, en la dieta que deberíamos de comer, bueno, pues como a mí me gusta estar al día y también a veces rectificar cosas, por ejemplo, antes decíamos que la base de la dieta tenía que ser los cereales y los granos, pero resulta que ha habido un abuso de tal calibre y ha habido tanta cantidad de consumo de hidratos de carbono de alto índice glucénico, hemos aumentado las enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos, que es donde nos viene esto, de la Universitat de Harvard, ahora las últimas indicaciones son que cantidad de granos y que sean integrales, solo es la cuarta parte de la dieta y la mayor parte, la mitad de lo que comemos cada día tiene que estar compuesto por hortalizas, por verduras y en menor cantidad por frutas. Entonces, de la agua, el otro cuarto que nos queda son para las proteínas saludables. Ahora os diré cuáles son. Bueno, también que hablan de la aceite y hablan de la agua. Bueno, frutas y verduras no tengo mucho que añadir, simplemente decir que lo ideal sería consumirlas en cada estación. Aquí tenemos la grandísima suerte de tener una amplia variedad de frutas y verduras. Yo recomiendo ir al mercado y si las podéis conocer muy de ecológicas, muchísimo mejor. Bien, en lo que llamamos granos integrales que tenemos que constituir la cuarta parte de la dieta diaria, pues deberían de ser granos integrales. Hay algunos más recomendados según aquellos que no tienen gluten pero tampoco pasa nada si no tenemos ninguna enfermedad relacionada con el gluten. Aquí tenemos el agro integral, la avena, el mífo, la quinoa, el agro aceno. Y el pan, por supuesto, debería de también ajustarse a estas electrices. Debería ser también integral. El pan, claro, lo podemos hacer con un cereal que no tenga gluten. Por lo tanto, esta cualidad cereal es que tenga un gluten menos de allí, por ejemplo, la espelta. Frutos secos y semillas también, cada día podemos tomar, pero no una gran cantidad de az. Los sabios orientales nos dicen que no deberíamos de consumir más cantidad de frutos secos que las que nos caben en un puño cerrado. Por lo tanto, un niño, un puñito más pequeño por lo menos. Siempre bien masticados porque hay personas que después están digeridos. Son fabulosos, tanto las semillas como los frutos secos. Pero la limitación es que son alimentos muy, muy concentrados. Es que no tienen agua. Todo es grasa de la buena, pero no podemos tener mucha cantidad. Entre las coordinas saludables, consideramos también las legumbres. Por ejemplo, se pueden tomar dos días a la semana y podemos ir variando que hay legumbres estupendas. Y entre las coordinas saludables, a no ser que seas vegetariano, lógicamente, pues tenemos el pescado, que es lo que más tendríamos que comer, variando entre pescado azul y pescado blanco. Si tenemos ya más riesgo de tener una enfermedad de la secuela más azul que blanco, o en los a poder ser ecológicos, ahí yo siempre soy, si no son ecológicos que sean caseros, igual que con la carne de ave. Y la carne de terneres, el grifo de carne a poder ser de lo más, como os diría yo, aquí le llamamos carne de confianza, ¿verdad? Que se tenga con su procedencia, aunque no sea ecológica, aunque sea de buena calidad. En la ciana, que aquí las chicas de la ciana lo saben perfectamente, hay una carne de decena calidad. Bueno, y aunque dentro de la dieta cordial saludable no está el azúcar, ni están los embruzantes, hombre, tampoco va a usar sacrificarnos tanto, ¿verdad? Hay unas opciones que son muy interesantes. La más interesante es la estéril, que es una planta de alto poder edulcorante, que por supuesto no tiene ningún hidrato de carbono capaz de llevar la bulbosa sanguínea, ni la fructosa, ni nada por el estilo, pero también tenemos los concentrados de frutas, o tenemos la posibilidad de endulzarnos como lejones, como paspas, conceder las pasas, la miel es una calidad y si hemos decidido tomar algo de azúcar o hacer alguna roastería como azúcar, pues que sea azúcar integral de rapadura de canela. Bueno, y ya por último, la manera de cocinar. Si íbamos a casa toda esta maravillosa cesta llena de verduras y de proteína saludable y luego le metemos asado en la freidora, lo hemos echado todo al perder. Por lo tanto, no queremos llenarnos de tóxicos, ¿verdad? Así que las mejores formas de cocinar son los servidos, mejor todavía el vapor para la verdura, cocinar el vapor, el calor caliente, las ensaladas, lo que pasa es que la ensalada no da mucho juego porque la ensalada no hay muchas verduras para la ensalada, hay muchas más para cocinar que para la ensalada, ¿verdad? Pero bueno, en verano, ¿por qué no las ensaladas? Y si no, hacer también para las proteínas saludables de carnes, pescados, etc., la plancha. Y bueno, aquí te quería resumir los requisitos de la dieta, un poco reuniendo todo lo que hemos dicho. Muy importante que esté libre de tóxicos, libre de azúcar, de fructosa, de racionados y de grasas trans, sin sal, de refinar, con abundantes frutas y verduras, con alimentos antiinflamatorios. No os olvidéis que la raíz del problema es la inflamación del endotelio muscular, de la pared de las arterias. Porque, por lo tanto, los pescados azules ricos en omega-3 son antiinflamatorios. Y al nutrico culinario también, por ejemplo, recomiendo condimentar la comida con cúrcuma, con un poquito de pimienta negra o también con zengibre. Todas estas especies tienen un antipoder antiinflamatorio. Y otras medidas preventivas como no, el no fumar, el humilar el hígado, hay protocolos de desintoxicación hepática con plantas pulminales, hacer ejercicio físico y evitar el estrés. Bueno, y en realidad, como le decía la dietista Marta, nuestra protagonista del cuento, en realidad, no es que haya nada nuevo todo eso de siempre. Los hábitos de vida saludable entre los que se encuentran la dieta sana y adecuada cada persona son los mejores aliados de prestar salud, nuestros protectores, no solamente para las enfermedades cardiovasculares, sino para una parte muy importante, no digo todas, porque todas, fíjate qué suerte tendríamos, algunos podríamos liderarnos de todo y a lo mejor ser eternos, pero no es así, tenemos también nuestra genética, nuestros condicionantes, pero hay muchos factores que nos enferman y nosotros podemos trabajar con ellos para hacer una prevención, especialmente nos interesa la prevención cardiovascular. Yo, desde luego, me limito la dieta, y luego Luisa seguramente mañana hablará de las emociones en relación con nuestras amas también, porque hay muchos aspectos que nosotros debemos de cuidar a la hora de cuidar nuestra salud. bueno, estos son dos libros que alguno de vosotros ya tenéis y conocéis, donde parte de las cosas que explico sin, de acuerdo, digo sin actualizar, da año a alguna edición y actualizo, esto último, ultimísimo que he dicho de las grasas saturadas, del colesterol, todavía no está en la última edición, pero bueno, también para que tengáis esta referencia, y aquí tenéis la página web de nuestro centro, porque ahí siempre coloamos, conferencias, actividades, incluso hay un Facebook que podéis hacer un seguimiento, porque todas estas novedades no las vamos coniendo. Yo tengo una gran suerte de tener una hija que es mi seguidora y que es la que me pone al día. ¿No creéis que yo tengo tanto tiempo y tanta cabeza como para dirigir un instituto estado al día de todo? Tengo a contar por eso. Así que porque yo no estoy aquí, agradezco todo el trabajo que ella a veces me adelanta, porque ella está en la investigación científica, en estos proyectos de investigación en la universidad y está a la base de todo. Entonces, tengo la suerte de aprovecharme también de sus conocimientos, por eso le quiero hacer un agradecimiento. Y por supuesto, un agradecimiento a la organización, a Luisa, a todos, a Fran, todavía no lo conozco, y a todos los que estáis aquí. Y no sé si tienes cinco minutos para preguntas. Vale. Minutitos, minutitos, que van...